Aumenta con preocupación los homicidios en la capital de Nariño. La Policía Metropolitana adelanta acciones especiales. Crisis carcelaria en pasto por el hacinamiento que se presenta en el centro penitenciario. Autoridades investigan las acciones ante la incineración de un bus intermunicipal en la vía al mar. Hoy, en Hablemos de Política, Samy Merek recorre el departamento del Tolima y anuncia varios apoyos para conseguir su reelección. Juan Carlos Pinzón, candidato presidencial, recibe apoyos internacionales para llegar a la casa de Nariño. La dirección de la Juventud de Pasto reclama mayor atención de las autoridades locales. En nuestro panorama regional, preocupación en Ipiales ante la llegada masiva de venezolanos. El mundo tecno, la leyenda de Zelda de Nintendo fue el juego más galardonado en Las Vegas. Llegan los trucos de Oscar a CNC Noticias, edición mediodía. ¡Gracias! ¡Gracias!